¿Cuál es el final del segundo día de este 7 de Madrid? ¿Cuál es el final del segundo día de este 7 de Madrid? Y esperamos que sea una victoria para el equipo de Paco Hernández. Por otra parte, por lo que es el torneo, por lo que es el campeonato del mundo de 7 o campeonato de circuito, como queramos llamarlo, en la parte femenina, un derby. Hoy, Australia y Nueva Zelanda. La verdad que podíamos pedir algún partido mejor, pero me parece que puede ser ese. Y por otra parte, la otra semifinal será Canadá frente a Francia. Por el lado de los chicos, Argentina enfrentará a los All Blacks, al equipo de Nueva Zelanda. Y la otra semifinal será el equipo de Antoine Dupont, que hoy la verdad levantó bastante la grada, sobre todo con su ensayo, enfrentando al equipo fichiano por un lugar en la final. Les deseamos suerte a todos. Por supuesto, muchísima suerte a los leones y a las leonas. Y deseamos que sea un domingo muy, muy, muy feliz para el Rookie Español. Acordate, la hora de balada, como siempre te lo dice, el Rookie es un deporte donde lo que aprendes en el campo lo puedes aplicar en tu vida. Hasta otra.